Este pasaje ocurre después de que Jesús ha comenzado su ministerio público y ha llamado a varios discípulos para que lo sigan. Ahora Jesús selecciona específicamente a 12 de sus discípulos para que se conviertan en sus apóstoles, lo que implica un llamado especial y una autoridad dada por él. La elección de los 12 apóstoles representa el establecimiento de un grupo central de líderes y colaboradores cercanos en el ministerio de Jesús. Estos apóstoles fueron seleccionados y capacitados específicamente por Jesús para llevar a cabo su obra, proclamar el evangelio y testificar de él. También fueron testigos oculares de sus enseñanzas, milagros y finalmente de su muerte y su resurrección. Este evento marca el inicio de una fase crucial en la misión de Jesús, ya que los 12 apóstoles desempeñarán un papel fundamental en la expansión del cristianismo después de la resurrección de Jesús. Los apóstoles fueron comisionados para continuar la obra de Jesús en la tierra y establecer la iglesia cristiana.